When I fall in love Solicenet es un cantautor Y vamos a hacer una canción suya Que se llama Soñar contigo Soñar contigo Es una canción muy bonita Abre un segundo Vamos a ver Déjame esta noche Soñar contigo Déjame imaginarme En tus labios los míos Déjame que me creas Que te vuelvo loca Déjame que yo sea Quien te quite la ropa Déjame que mis manos Rocen las tuyas Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere Aunque no vuelvas Déjame que te deje Tenerme pena Si algún día diera Con la manera De hacerte mía Siempre yo te amaría Como si fuera Siempre sería ¿Qué bonito sería Jugarse la vida Probar tu veneno Probar tu veneno Con los ojos Con los ojos Con lo que me provocas Yo me conformo Si algún día diera Con la manera Con la manera De hacerte mía Siempre yo te amaría Como si fuera Siempre sería ¿Qué bonito sería Qué bonito sería Comerse la vida Probar tu veneno Qué bonito sería Arrojar al suelo La copa vacía Déjame esta noche Soñar 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 Contigo Soñar Creo que lleva toda la semana diciendo que la adrenalina en el escenario ayuda. Oye, que adrenalina. Sí, sí, sí. Es que me noto como muy despierta. Cuando estaba ensayando esta tarde no estaba así. Vaya, qué tensión. No ha habido ninguna otra sustancia por medio. No, no, no. Estoy limpia.